Los recientes casos de fraude con criptomonedas sirven como un recordatorio oportuno de que se debe hacer una investigación apropiada hasta que los reguladores tomen más medidas. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California, DFPI, por sus siglas en inglés, anunció el mes pasado que había emitido órdenes de desistimiento y abstención a 11 entidades por violar las leyes de valores de California. Algunos de los aspectos más destacados incluían acusaciones de que ofrecían valores no calificados, así como tergiversaciones y omisiones materiales a los inversores, estas infracciones deberían recordarnos que, aunque las criptomonedas son una industria única y emocionante para el público en general, sigue siendo un área que está llena de posibles malos jugadores y fraudes. Hasta la fecha, la regulación gubernamental de las criptomonedas ha sido mínima en el mejor de los casos, con una clara falta de acción. Tanto si se trata de un inversor profesional a tiempo completo como de un aficionado ocasional que quiere participar, hay que estar absolutamente seguro de en qué se está metiendo antes de involucrarse en cualquier oportunidad relacionada con las criptomonedas. California ha jugado con el establecimiento de un proceso de registro de negocios específico para las criptomonedas para aquellos que buscan hacer negocios en el estado. El marco propuesto fue vetado por el gobernador Gavin Newsom, ya que los recursos necesarios para establecer y hacer cumplir dicho marco serían prohibitivos para el estado. Aunque este tipo de infraestructura de cumplimiento no se ha empleado todavía, apunta a las preocupaciones que las autoridades reguladoras tienen en relación con la industria de las criptomonedas. Aparentemente, existe un patrón que indica que las nuevas industrias, especialmente las que acaparan tanta tensión internacional como la de las criptomonedas, son especialmente susceptibles al fraude. Solo hay que remontarse a la legalización del cannabis para encontrar la última vez que California tuvo que lidiar con esquemas fraudulentos a esta escala, parece inevitable que California, conocida por ser la primera en la regulación y el cumplimiento, cree algún tipo de infraestructura de regulación específica para las criptomonedas en nombre de la protección del consumidor. Si la historia sirve de indicación, una vez que California publique su marco, otros estados le seguirán, los representantes federales y estatales han intentado redactar leyes para establecer normas financieras para las criptomonedas con poca suerte hasta la fecha. A nivel federal, los senadores Cory Booker, John Sun, Debbie Stabenau y John Bosman copatrocinaron un proyecto de ley para facultar a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, CFTC, para que actúe como organismo regulador de las criptomonedas, mientras que las senadoras Kirsten Gigi Brand y Cynthia Lamis copatrocinaron un proyecto de ley para establecer una orientación más clara sobre los activos digitales y las monedas virtuales. Los legisladores incluso se han puesto en contacto con personalidades de la tecnología como Mark Zuckerberg para que tomen acciones sobre el fraude de las criptomonedas, no se espera que ninguno de estos u otros proyectos de ley similares centrados en las criptomonedas se aprueben en 2022, pero este nivel de cooperación bipartidista no tiene precedentes en los últimos tiempos. La colaboración debería reflejar la mera magnitud de la necesidad de un marco regulatorio, dicho de otro modo, que demócratas y republicanos se hablen de cualquier cosa debería de tener, las prensas, pero el hecho de que estén copatrocinando múltiples proyectos de ley debería indicarnos que existe una necesidad monumental de orientación. ¿Cómo se debe abordar la inversión en el espacio de las criptomonedas si el gobierno no va a establecer controles para las mismas? Hay algunos puntos generales que uno debe considerar si se le presenta una oportunidad de inversión en el ámbito de las criptomonedas, al revisar cualquier oportunidad, haz tu debida diligencia. No tomes la palabra de nadie sin algún nivel de apoyo sustantivo. Si las criptos no son un área de experiencia para ti, acude a profesionales que sí tengan experiencia cualificada. Asegúrate de utilizar herramientas de monitoreo de criptomonedas y análisis blockchain, si es posible, como parte del proceso de investigación, una estrategia común de los defraudadores es poner una presión indebida o plazos artificiales en un cierre potencial. Ralentiza el proceso y utiliza todo el tiempo necesario para tomar una decisión de inversión, si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. A pesar de lo ejagerado del cliché, es un punto válido. Ha habido casos de esquemas que ofrecen el pago de dividendos iniciales y continuos por cualquier nuevo inversor que se traiga y por el pago de dividendos adicionales de cualquier inversor que esos nuevos inversores traigan. Si esto suena como un esquema de marketing piramidal o multinivel, es porque lo es. También se utilizan términos como, inversión sin riesgo. En última instancia, si nadie sabe de dónde viene la oportunidad, ten cuidado, aunque las criptomonedas pueden ser un tema divertido y electrizante con muchas oportunidades legítimas, hay malos jugadores que se aprovecharán de la falta de supervisión gubernamental y de la emoción de los inversores demasiado entusiastas o poco educados. Este artículo es para fines de información general y no pretende ser y no dipse tomado como un consejo legal o de inversión. Los puntos de vista, pensamientos y opiniones expresados aquí son sólo del autor y no necesariamente reflejan o representan los puntos de vista y opiniones de Cointelegraf.